Muy buenas tardes mi nombre es Ricardo y hoy estoy sentado dentro del Acura TLX 2019 Este particular carro viene con el A-Spec Package Y hoy les quería mostrar como podemos activar y desactivar nuestro Parking Brake Que es bastante fácil de hacerlo O freno de mano también Primero para activarlo son dos diferentes pasos Primero que todo poner nuestro pie en el freno Segundo, alar esto hacia nosotros Ahora el Parking Brake o el parqueo de mano está prendido Y ahora podemos, como sabemos es porque aquí se park Ahora, para desactivarlo lo podemos hacer de dos maneras Presionando nuestro freno y presionando esto hacia abajo Ahora, hay otra manera que lo podemos hacer Y es, si tenemos nuestro silver o cinturón puesto Y ponemos nuestro carro en AD Y empezamos a acelerar Esto lo desactivará también El freno de mano se desactivará el solo Si tenemos preguntas, por favor denos una llamada O visite cualquiera de nuestras páginas que estarán apareciendo abajo en la descripción Muchísimas gracias, espero esto les haya ayudado